Toda la mierda porque yo no estoy ahí Porque si yo estoy ahí, las claves están ahí Tengo las balas de mi FN en Blu-ray Una 32 pa' ahorrarte la fe Y tengo a tu puta vestida en bajo, man Te disparo en la barriga como Leo Wayne Me voy a bailar como Bruce Wayne Tengo 12 mil encima, eh Los feos están investigando, me llevo Dinero pa' abogado, está todo bien Pistola, replay, billete de cien, de cien Billete de cien, si me billete de cien Sin dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer Tu estas balas de de man con yo con Lucifer Aciéndete dinero, gritándole free, bebé Frijal hasta la muerte Cuáles miles pa' que los fusilen Metarle en el tendón de Aquiles Pa' que de bares la hueá no respire Pa' que este muerto no hay quien lo revive Valenciaga, balas de jaca Subimos pa' la giles porque los empacan A Tony le robamos los cosos y las facas Y a Popeye le quemamos la espinaca Le mueve el de Torre a la poli, le corre Ya me conoce El que tiene un reglo, el que siempre le tira Después de la to' doce La teta de cuarenta, real G for life Aunque yo no soy Ñengo Tengo a tu puta, mamá, no me picho antes Cada vez que me vengo Ella solo quiere chingarle Ella no quiere hablarle Ella quiere mamarle Ella no quiere amarle Ella va a fornicarle Ella no va a chotear Grita y un millón no para de gritar Una llora la puse a brincar Y cuando la puse a entregar Dinero la puse a contar Yo la puse a osear Tengo doce mil encima Los feos están investigando Dinero pa' bocado Está todo bien Pistola, rifle y billete de cien Billete de cien Dinero en mi mente Pregúntale a tu mujer Todas estas balas te dejan con el Yoko Lucifer Haciendo este dinero Gritándole free, bebé Yo le tiro a coca y te robo los kilos Queríamos contigo, contigo, contigo Diamantes azules, hielo suicido Si matamos a Joleno se joden los Beatles Cabrones los R te roban la vida en menos tu suspiro Me paso con su F en el belly con la cuarenta poseído Fumando bombas y pensando en todos los soldados caídos Pájaros blancos volando pa' los Estados Unidos Tengo doce mil encima Encima Los feos están investigando Medio cien Dinero pa' bocado Está todo bien Pistola, rifle y billete de cien Billete de cien Encima Billete de cien Dinero en mi mente Pregúntale a tu mujer Tú estas balas te dejan con Yoko Lucifer Lucifer Haciendo este dinero Gritándole free, bebé Free, bebé Real hasta la muerte Anuel Los muertos son lo único que hay en el final de la guerra Oíste cabrón Paraí me calla Los acá son fulete, oíste Paraí me callito Maybach Music